Bienvenidos al Mundo de las Mezclas Dándote música por el orificio más chiquito El de la oreja What's some different music? Si tu te alejas amor, ay que dolor Si no me das tu calor, ay que dolor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Sin ti no podré vivir ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Sin ti yo voy a morir Música Siempre te vine a ver con tanto amor de amor Música Música Sabrás que estoy pensando en tu cariño Música 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 Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Música 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 Vengo a decirte que me voy Música 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 Siempre estarás dentro de mí, dentro del alma No te amaré, siempre te amaré Hasta que la vida nos separe Y en el 10% a mi lado, a mí me parece mentira Y ahora si te beso los lágrimas, y todo parece mentira Y en el 10% a mi lado, a mí me parece mentira DJ Alexander DJ Alexander Haciendo creer el plato en nuestro país Con su música Con su música Diviértete Diviértete Buena música Chistas de Madre 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 Si se marchó 1212 Atención, les habla la policía Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay cariños Hay todititos Traisoneros Amores hay cariños Hay todititos Enjusteros El aguajal de ese lugar Solo sabe Mi sufrimiento El papayal de ese lugar Solo sabe Mi tormento Llamo aquí Llamo ya Sin que nadie Me conteste Miro aquí Miro ya Porque nadie Que se aparece Tengo el alma destrozada Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Música Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido Música Por eso me iré de aquí, yo me marcho de tu lado para no volver jamás Paras lo que has sufrido cuando me aleje de ti Música Prefiero estar lejos, si no contigo y yo no Música ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Me busco aquí y allá, mi triste soledad Música Al recordar tu amor suspiro de dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Música Mirando tu retrato me consuelo mi amor Al menos tu recuerdo me vi a mí sufrir Música Música Al recordar tu amor suspiro de dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Música Mirando tu retrato me consuelo mi amor Al menos tu recuerdo me vi a mí sufrir Música El que sabe, sabe Y el que no sabe Música Música ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Me busco aquí y allá, mi triste soledad Música 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 Al recordar tu amor suspiro de dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Música En tu retrato me consuelo mi amor Al menos tu recuerdo me vi a mí sufrir Música Bien, 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 bien Música Música ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá, mi triste soledad Música Música Al recordar tu amor suspiro de dolor Ella no viene a mí, sin ti no soy feliz Música Música Mirando tu retrato me consuelo mi amor Música 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 Este es el único DJ Que no le teme ni a la suegra